En el libro de Lucas capítulo 14 encontramos algo muy interesante en el versículo 28 encontramos a Jesús hablando con sus discípulos y les dice lo siguiente porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar si vemos detrás o encima el título que tiene esta parte de la biblia es lo que cuesta seguir a Jesús y Jesús se refiere a lo difícil que es el hecho de seguirlo a él con esto con construir una torre y no llegarla a terminar y dice si este hombre si un hombre hace esto todos se van a burlar de él Jesús prácticamente le quiere decir a sus discípulos que antes de seguirlo a él tienen que sentarse a analizar si ellos verdaderamente son capaces de hacer lo necesario lo que conlleva seguirlo a él incluso en esta parte también Jesús en unos versículos arriba dice que todo aquel que no aborrezca a su familia padre hermanos madre por causa de él no es digno de él entonces vemos que Jesús antes de seguirlo él no hace la invitación de seguirlo pero también nos dice y analiza analiza porque todo no va a ser siempre bonito van a ver cosas difíciles al aceptarlo a él no significa que nuestra vida se va a resolver por completo van a ver cosas situaciones o áreas de nuestra vida que se van a complicar relaciones con algunas personas que van a terminar porque cristo cuando llega es un cambio trascendental en nuestra vida personal y también en nuestra relación con los demás entonces él nos llama a seguirlo nos llama a recibir la vida eterna pero nos dice y analiza bien lo que vas a hacer antes de tomar una decisión y sabemos que la mejor decisión es seguirlo a él pero jesús quiere que sepas que no va a ser nada fácil que van a haber situaciones y momentos difíciles que vas a atravesar como consecuencia al hecho de tomar esta decisión que aún así sigue siendo la mejor decisión pero él te dice analiza bien lo que vas a hacer también él nos dice en la biblia que aquel que pone la mano en el arado y luego se arrepiente pues no es digno de él de la misma manera él nos llama a edificar sobre él a entrar en una nueva vida pero con la finalidad de terminarla no para que no nos pase como esa persona que empezó a construir y después dijo baja no me alcanza los recursos no son suficientes y tuvo que dejar la obra inconclusa así como eso son los hombres se burlan de esa persona que empezó a construir algo y no pudo terminarla así también vemos que es una realidad que aquellas personas que tal vez deben entrar a la iglesia recibir a jesús como tu señor y salvador y luego ven que das nuevamente un paso atrás y dices no me salgo de la iglesia ya no voy a seguir más a jesús ya no voy a seguir más sirviéndole entonces va a pasar exactamente como le pasó a ese hombre o como le pasa al hombre de esa parábola que los hombres te van a ver y se van a burlar y esto no significa que jesús no quiera que le sigas esto significa que jesús nos está invitando a ser valientes a ser esforzado a saber que no va a ser un trabajo fácil toda aquella persona que empiece a hacer igualmente una gran construcción jesús habla aquí de una torre es obvio que si tiene el deseo de hacerla la va a querer hacer es como si tú tienes el deseo de seguir a jesús lo vas a empezar a hacer sin importar tal vez lo difícil que pueda hacer en el camino porque porque es algo que tú quieres hacer pero el que llegue a la finalización esa construcción depende únicamente del esfuerzo que esa persona ponga el empeño que le meta por decirlo así alcanzar esa meta que en este caso de alguna construcción de una torre así igualmente jesús al llamarnos a nosotros nos dice y tienes que ser valiente tienes que luchar para terminar la carrera que vas a empezar al momento de seguirme porque jesús pide completamente todo de nosotros no por partes no es algo parcial sino es algo total entonces él nos llama a ser radicales y a ser esforzados frente a todo lo que se pueda presentar en el camino para así no ser motivo de burla por no terminar lo que empezamos sino que verdaderamente podamos ser personas que el mundo ve y pueda decir ahí verdaderamente esta persona tomó una decisión ha hecho un cambio en su vida verdaderamente se le nota la diferencia de cómo era antes a cómo es ahora jesús nos llama a tomar una decisión que es para siempre no es algo momentáneo no es algo que simplemente va a ser en las buenas o en las malas y tal vez pueden llegar al momento en nuestra vida donde pensemos que se están acabando los recursos que no vamos a poder más que no vamos a poder seguir así como en la torre van a haber momentos así pero de nosotros depende el rendirnos o no rendirnos el seguir esforzándonos que si sentimos que ya los recursos se están acabando sabemos que podemos ir directamente a jesús hablar con él el espíritu santo está allí porque él es el que nos ayuda a renovarnos a cada vez estar más enfocado en jesús aparecernos cada día más a él entonces jesús está haciendo una invitación clara y sígueme pero te advierto que no va a ser nada fácil te advierto que no siempre va a ser felicidad te advierto que van a haber situaciones difíciles donde van a querer tirar la toalla donde va a aparecer que ya no hay recursos que no vas a poder más con esto te advierto que vas a sentir que no eres digno que vas a fallar una y otra y otra vez que vas a sentir que no mereces nada de lo que estoy haciendo por ti eso te está diciendo jesús pero también te está haciendo la invitación y te dice es la mejor decisión vale la pena hacer el esfuerzo vale la pena ser esforzado ser valiente dios mismo no hace la invitación en la biblia muchas veces esfuérzate y sé valiente las palabras que dios le dijo a josué que moisés le dijo a josué esas mismas palabras no las dice jesús y nos dice analiza analiza también porque no es una decisión donde todo va a ser color de rosa creo que centralmente eso es lo que nos quiere dar a entender jesús allí no es fácil van a haber momentos que tal vez personas se te van a ir en contra a causa de esa decisión pero creo que lo que jesús quiere lograr con esto es que cuando al momento que lleguen las pruebas no digamos ajés que es culpa de dios no simplemente es que cuando dios está hay cosas que simplemente no concuerdan estamos en un mundo caído una humanidad caída que la luz a las tinieblas les molesta y pues pueden haber choques en nuestra vida con terceros e incluso con nuestros propios pensamientos nuestra propia manera de pensar deseos de llevar la vida que van a hacer choque que van a hacer colisión con lo que realmente dios pide y jesús demanda entonces la pregunta es tienes lo que se necesita para seguir a jesús